No sé qué sea, yo ese tipo de tanques los he visto en cosas médicas, no sé si alguien sepa si son tanques para oxígeno o qué, porque la verdad sí se me hace un poquito, pues extraño, yo no los había visto. Obvio que no son tanques de gas, son de oxígeno, me parece que son de oxígeno. No sé si alguien sepa realmente de qué son, pero pues puede ser, se ven totalmente de oxígeno, bueno como de cilindros médicos o algo así. Si alguien sabe, comenta por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!